¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que sigamos remontando vuelo y nos saquemos esta mala racha que venimos viviendo hace ya varias fechas atrás. Lo cierto es que San Lorenzo de Almagro volvió al triunfo. Y es por eso que hoy tenemos un poco de todo, ¿eh? Tenemos la voz del hincha, dialogamos con un ex presidente, con Carlos Abdo. También vamos a estar hablando con el técnico actual, el técnico interino que tiene el planter Diego Monarris. Pero no vamos a seguir hablando ya directamente así, así de una, te la digo. Le damos comienzo a este nuevo programa con las voces del hincha acá en San Lorenzo TV. Yo toda la vida soy socio vitalicio, toda la vida viendo a San Lorenzo, pero nunca hasta amargura. Mi hijo llora, entonces cuando vos lo ves llorar a él. A mí, mira, te cuento esta y la termino. Me llegó a decirle, y me voy a emocionar, si querés hacerte de otro cuadro, no te quiero ver sufrir y llorar. A mí el técnico que me gustaría de verdad sería Corocita. ¿Estás de acuerdo con esto que se quede el interinato hasta diciembre y después elegir tranquilo un técnico? Sí, yo creo que sí. Porque cuando hacemos las cosas apuradas las hacemos mal, así que nada, eso. Y un hombre, un hombre de técnico. Y a mí me gustaría el Pipo. Un resultado para hoy, a ver, te animas. Y hoy tenemos que ganar, sí o sí, no importa cuánto. Medio a cero. Sí, 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 un poquito a cero y listo, suficiente. Espero que ganemos hoy. Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. Y sí, también, dos a uno que podemos ganar. Uno a cero, quiero los tres puntos. Uno a cero. Estamos muy abajo y tenemos que tomar puntos, no importa, uno a cero. Creo que se tienen que borrar las pilas todos. ¿Algún técnico que te guste? Pipo. ¿Qué te pareció el partido? No sé, un sufrimiento todo el partido, pero bueno, aguantes a Lorenzo siempre. Como te cambia el alma, ¿no? No, te cambia el día, te cambia la semana, te cambia todo. Venís vencido, pero bueno, hoy la verdad es que nos vamos contentos. Qué lindo que ganar, qué lindo que ganar. Así, jugando, como sea, que ganar. Sí, me gustó la fuerza, la garra, las ganas de jugar, que era lo que estaba faltando. Mirá cómo salen del estadio contentos los tres y aparte, le pegamos como el resultado, ¿no? Sí, yo dije uno a cero porque quería ganar, necesitábamos ganar, necesitábamos los tres puntos. Dije uno a cero, como sea. Continuamos con los hinchas de San Lorenzo, en este caso con los mini hinchas. Venga, súmase, súmese. ¿Qué es usted? El hijo de Torrico. El hijo de Torrico, muy bien. ¿Y cómo atajó papá y cómo lo viste? Muy bien. ¿Cuál es el jugador que más te gusta del ciclón? Martegani. Vos hubieses dicho Torrico, que está acá el amigo. Bueno, Torrico. ¿Te gustó San Lorenzo hoy cómo jugó? Sí, la rompió. ¿Cómo se llama? Juliana. ¿Juliana qué? Torrico. Muy bien, ¿y estabas contento con papá hoy? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó del partido? Martegani, me parece que es una gran figura. Me gustó que Guisando meta el gol. Me parece que es un voto de confianza nuevamente hacia él, que tan mal venía. Saludos para todos los hinchos de San Lorenzo. Te quiero así, poniendo huevos nuestros jugadores. Dejando todos por estos colores, que los llevamos en el corazón. Gracias, amigo. San Lorenzo, loco. No puedo hablar. Me emociona mucho ver a la gente contenta, a la gente alegre. Como bien dijo un hincha, no importa si ganamos 2 a 1, 1 a 0. Lo importante era ganar. Lo importante era que en San Lorenzo, por lo cual triunfo, que la gente se vaya así. Como lo pudimos ver acá en San Lorenzo TV, con una alegría, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja. Obviamente que si no se sufre, no es San Lorenzo, porque los últimos 10 minutos fueron bastante agónicos. Pero fue un partido también bastante especial para todos los hinchas del fútbol argentino, porque el sábado Diego Armando Maradona estaría cumpliendo 61 años y se rindió un homenaje en todas las canchas. Sí, en el minuto 10 y bien comenzaba el partido, se detenía la pelota en homenaje al astro del fútbol. Y hay quienes cantaron, hay quienes nada provieron y hay otros que hicieron un minuto de silencio. Esto dependía de la gente, ¿no? Como lo tomaba, lo cierto es que puede ser que Maradona haya hecho su milagro y San Lorenzo volvió a triunfo. Puede ser, todo puede ser. Pero también se vio un cambio, un gran cambio en el equipo, un poco más ordenado, ¿no? En cuanto también, no solamente la parte táctica, sino también cabe aclarar algo, es que los jugadores tuvieron, están trabajando, mejor dicho, en lo que es la parte anímica. Porque hay un grupo, tipo de coaches, vamos a así decirlo, que los están ayudando justamente a levantarles el ánimo. Porque recordemos que San Lorenzo no ganaba desde el 26 de septiembre. El último triunfo fue exactamente con Defensa y Justicia, 2 a 1 en condición de local. Y desde el 26 de septiembre no ganaba y ahí está el pelotazo de Isanto. Que yo siempre lo barré a Isanto en este programa. Me dijo, Isanto, por favor, comprate un GPS y ubicate dentro de la cancha. Y Isanto, me escuchaste, me tapaste la boca. Lo cierto es que San Lorenzo volvió al triunfo con tu pelotazo ahí, como lo estamos viendo, con ese remate abajo del arco a la derecha, que da la cara a la popular local. Y San Lorenzo volvió al triunfo con 1 a 0, que era lo importante. Si bien todavía falta y resta para clasificar a la Copa Sudamericana, ¿hay posibilidades? Sí, posibilidades hay todavía. Esperemos que el objetivo se dé, que las condiciones que están trabajando, mejor dicho, el plantel con Diego Monarris y con Dileo, llegue a su objetivo principal, obviamente, que es este, ¿no? El de clasificar a la Copa Sudamericana y que el ciclón vaya remontando vuelo. Pero no solamente estuvieron presentes los hinchas, como bien pasó a la voz del hincha, también estuvo, en el estadio, mejor dicho, estuvo presente directivos, no de esta dirigencia, sino directivos de otras dirigencias, como es el caso de Carlos Abdo, que estuvo hablando con el chino Capurro y esto nos decía para San Lorenzo TV. Nos encontramos con el ex presidente de San Lorenzo, Carlos Abdo. ¿Cómo andás? Hace 11 años que no hablo para ningún medio. Me encanta que sea la primera vez, el regreso conmigo. Tranquilo. ¿Todo tranquilo? Estamos bien. Bueno, ¿cómo lo ves a San Lorenzo? Es un momento complicado, difícil, a veces es cíclico esto. Cuando yo estuve también estuvo complicado, después se salió. Y ahora hay que tener paciencia, porque venir a la cancha a insultar a los jugadores, a los dirigentes, no se gana nada. Al contrario, el jugador no va a aprender a jugar porque se le insulta, ni el dirigente va a hacer las cosas mejor porque se le insulta. Hay que tenerle fe, hay que ser oficialista, dentro de dos años habrá elecciones, la gente tiene la oportunidad de elegir nuevamente. Y a los dirigentes actuales, bueno, tratar de darles una mano como se pueda y que tengan fe que lo van a sacar adelante. Son cíclicos estos momentos. San Lorenzo está acostumbrado, tiene la piel curtida de pasar cosas buenas y malas. Y esto muy pronto va a ser de vuelta bueno. También te quiero apuntar por Horacio. ¿Cómo lo ves? Esperá, Horacio es amigo mío. No voy a ser objetivo, porque es amigo mío, está poniendo el pecho. Y bueno, lo está haciendo bien, dentro de todo. El problema de los dirigentes es que los dirigentes no juegan. Entonces uno trata de hacer las cosas bien toda la semana y después a veces se dan los partidos que no merecen perder, como el otro día con Huracán. Un gol hecho, había que soplarla y bueno, ahí no, pero entró. Para mí, el segundo gol de Huracán, un fou tremendo en la mitad de cancha, que no se cobró. Pero bueno, a veces también le ligamos a favor, ¿no? Un placer hablar después, ¿de cuánto? 11 años que no hablo. Gracias, gracias. 11 años hace que no hablaba con ningún medio. Me gustaría preguntarles a Carlos Abdo qué es lo que haría él para salir de esta situación que estamos atravesando. Cambiamos de tema y nos vamos con el testimonio de los jugadores que cuando finalizó el partido estuvieron nuevamente hablando con nuestro gran cronista, el chino Capurro. Y esto nos decía para San Lorenzo TV. Bueno, amigo, ¿el partido cómo lo viste? No, muy bien. Yo creo que dimos otra imagen, que era lo que veníamos trabajando durante todo este semestre. Ahora nos tocó el interinato de Diego. Creo que lo estamos llevando bien y tenemos que seguir por este camino. La idea es que el interinato se queda hasta diciembre. ¿Está bien? Sí, sí, yo creo que está bien. Aparte, bueno, conoce mucho a los chicos, tanto a los que están en reserva o los que estamos acá en primera. Y yo creo que nos va a dar un lugar a todos. ¿Y hubiste una ahí medio en el área? Sí, 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 sí. Tendría que haber pateado, me parece, antes, ¿no? Y la redonda, ¿no? Sí, 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 tendría que haber pateado antes. Y bien la gente de San Lorenzo alentando 90 minutos. Sí, la gente de San Lorenzo siempre apoyando, alentando, aunque las cosas no nos estaban saliendo. Así que muy feliz por eso. Bueno, Sebastián, ¿contento con el partido, me imagino? Sí, la verdad, muy contento porque se ganó, era muy necesario. Veníamos de una racha de partidos sin poder conocer la victoria. Y bueno, por suerte hoy mostrimos buena actitud, buen juego y le ganamos un rival difícil. Me parece que pasó más por ahí también. La actitud, ¿no? ¿Cambio hizo un clic el equipo? Sí, teníamos rebeldía, nos duele perder. Está en la situación que estábamos, venía perdiendo varios partidos seguidos. Por ahí haciendo las cosas bien, pero no podíamos cerrarlo con un triunfo. Y hoy creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer. Corrimos, metimos, jugamos y cerramos bien el partido. Contento porque hoy tuvimos ganar en casa. Así que la gente se lo merecía. Y nosotros también porque veníamos trabajando bien, pero bueno, no se nos estaban dando los resultados. Creo que hoy el equipo lo supo sacar adelante. Nos encontramos con un gol ahí rápido, digamos. Y bueno, lo importante fue que aguantamos que eso no lo estábamos teniendo en este último tiempo. Que hacíamos un gol y el equipo se metía muy atrás. En vez de salir a buscar de nuevo otro gol para estar más tranquilo. Pero bueno, hoy gracias a Dios se ganó, que eso es importante. Creo que también ahí en el final se levantaron todos y era increíble. Así que bueno, este triunfo va para ellos. Que se lo merece, ¿no? Porque cuando volvieron no le pudimos dar un triunfo. Así que hoy creo que nos vamos todos contentos a casa. Se cortó la mufa, ya está. Sí, 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 sí. Después de los cuatro últimos partidos, por ahí no merecer perder o no merecer empatar o no merecer nada. Hasta el día de hoy creo que ganamos. Ganamos, importantísimo. Se lograron tres puntos contra un rival muy áspero, muy difícil. Que juega muy bien, que lo dan por favorito. Y creo que hoy demostramos que San Lorenzo, con la combinación de juventud, experiencia, de todo un poco, creo que sabemos que tenemos un gran grupo. Me encanta hacer goles, me encanta gritarlo, me encanta disfrutar de los goles, de que sirvan para ganar. Pero si hay que jugar de cuatro, se jugaba de cuatro. Ahora en la última, cuando Cristian salió, me puse central a despejar. Entonces, a sacar lo que viniera, porque ellos estaban llenándonos de centro. Entonces, voy más que nada a lo grupal, a que el equipo salga adelante, a ayudar a los chicos y que San Lorenzo vuelva al lugar donde se merece, que es lo más alto. Que San Lorenzo vuelva a lo que se merece, que es lo más alto. Me quedo con esa frase de Di Santo y también remarco la palabra del Yacaré, ¿no? Que dijo que notó un gran cambio en el equipo, que era esto, que cuando hacían un gol, ellos se tiraban para atrás. Y en este partido, lo que lograron fue justamente seguir buscando otro gol para conservar la victoria y que finalmente se quede en casa. Me quedo con estas dos palabras, con estas dos frases de estos dos jugadores que vale la pena remarcar, porque se marcan justamente el momento que estamos atravesando en San Lorenzo Almagro. Y ahora vamos a hablar con él, con el protagonista, con uno de los protagonistas de este triunfo, ¿no? Que tuvimos ante Godoy Cruz y estamos hablando con Diego Monarris, a quien le doy la bienvenida a San Lorenzo TV. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, contenta, Diego, contenta porque volvimos al triunfo después de tanto tiempo, ¿no? El último triunfo que tuvimos fue el 26 de septiembre con Defensa y Justicia y ahora pudimos remontar un poquito. Sí, gracias a Dios, bueno, fue todo de los chicos, como lo dije en otro momento, de los jugadores, se lo merecían. En el momento se lo merecía el hincha, por lo menos irse contento, por lo menos una vez en el estadio y, bueno, ver que el equipo se brindó, como siempre se ha brindado, pero, bueno, con un triunfo, ¿no es cierto? Bueno, a no creerse nada, a seguir por la misma senda y tratar de seguirle dando la mayor alegría de acá a que finalice el año, ¿no? ¿Vos cómo encontraste al equipo? Digo, en especial, más allá del estado anímico también de los jugadores, ¿cómo los encontraste a ellos cuando agarraste esa obra, digamos? No, yo los encontré, la verdad, con una humildad y una predisposición terrible a poder salir del mal momento, en el cual creo que había partidos anteriores en la etapa de Paolo, que no se han merecido perder, ¿viste? Y nos estaban pasando cosas, como que capaz que a veces pararíamos los partidos faltando tan poco tiempo, ¿viste? ¿Quedaron golpeados anímicamente ellos? Sí, nos golpeaban justo en esos momentos, bueno, y eso después, es una consecuencia que te trae golpe, golpe tras golpe, y después anímicamente no te va tirando para abajo, entonces, haces todo, haces un desgaste y después no conlleva lo que es la victoria o algún resultado favorable en alguno de los casos, y después, bueno, se hace todo, se empleó y no tuvo mucho más, ¿no? ¿Y vos qué cambios notaste con respecto al último partido que fue contra el Buracán, que fue la primera vez que lo agarraste después de que dejó Monar y ser el técnico? Vos estuviste al frente del equipo contra el Buracán y ahora contra Godoy Cruz. En esta semana, ¿en qué trabajaron especialmente? Porque obviamente hubo un cambio que se vio dentro del campo de juego, pero vos particularmente, ¿en qué nos haces ese cambio? No, te digo la verdad, son inteligentes y obviamente, si bien hay muchos chicos, van al apoyo de los más grandes y ellos los van guiando, ¿viste? Que es algo muy importante que está pasando, que en otro momento para mí no ha estado. Y eso hace que, bueno, que vayan todo de la mano y saber que lo hago burdamente, poniendo un poquito más, colaborando todos y haciéndonos fuertes internamente, que el rival se tenga que matar para ganarnos, ¿viste? Pero muy poquita, no trato de, ni traté en ningún momento de llenarlos de conceptos, de cosas raras, sino cosas simples que ellos después lo puedan manifestar y hacer en campo, ¿viste? No, no, simplemente, y después tratar de, obviamente, trabajar en la cabeza, pero no para mentirle, diciendo eso es el mejor y dale, porque a veces todo eso del jugador lo entiende y se da cuenta que puede ser mentira, que uno se lo dice, pero tratar de convencerlo de ese lado en que podemos salir de la situación. Después, ¿viste cómo es? Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, son resultados, pero lo más importante es que estén esos que, digamos, creyéndosela de que pueden, nada más. ¿Es verdad que se está trabajando, además de la parte táctica, en la parte psicológica, con un grupo especialista de coaching en que justamente avalan esto que vos estás diciendo, en tratar la parte psicológica y anímica, sobre todo? Sí, sí, viene un coach a darle charlas a los muchachos y dice que le ha surtido un gran efecto, ¿viste? Y van todos muy contentos, eso es lo que yo en esas cosas no trato de meterme, ¿viste? Porque si bien se hace falta y creo que todas las herramientas pueden ser buenas, uno no va a preguntarle, sino simplemente quiere saber si están bien, están de acuerdo y nada más, dicen que es positivo, muy positivo. ¿Y vos estás de acuerdo en la decisión que tomó la dirigencia con respecto a que te quedes hasta fin de año con Dileo? ¿En la decisión que si yo me quedo hasta fin de año? Sí, si estás de acuerdo, si estás conforme, digamos. Sí, no, yo estoy reconforme, estoy conforme del lado de que... Decía que mi momento en otra etapa ya pasó y bueno, y ahora obviamente, pero no de víctima de nada, el club necesita y obviamente tuvimos que agarrar con Camercio y el Tano Sinto, el cuerpo técnico que era de reserva y hacernos cargo, obviamente, pero dándonos la dirigencia, Mauro Seto y todos, todos, el apoyo total de tomar decisiones, bueno, se llevó a cabo de que nosotros tengamos que ir hasta fin de año. Y estoy recontra de acuerdo porque, bueno, ojalá Dios quiera, terminemos lo mejor posible. Hay algunos jugadores que son muy buenos jugadores, en el cual le faltaba tiempo de trabajo, de partidos entre todo y asimilar estas pequeñas, lo que digo yo, batallas, entre comillas. Y son chicos jóvenes que no eran capaces que a diez partidos en primera, entonces cuando se iban a convivir eso con el éxito y el fracaso al mismo tiempo, ellos lo más importante es que se hagan fuerte mentalmente, ¿viste? Entonces, a partir de ahí se liberan un montón de situaciones con respecto al juego y para que la persona que venga se le haga todo un poco más fácil, ¿no es cierto? Exacto. ¿A vos quién te gustaría que venga como técnico en San Lorenzo? ¿Cómo? ¿Quién te gustaría que venga como técnico? Eh, no te puedo, no, no, no. Pero te da una idea, si no me querés dar un nombre específico, algo, una idea, sí. ¿Cuál? Guardiola. Guardiola, ¿te gusta por qué? No, 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 porque, nada, a mí el técnico que me gusta que venga, obviamente, eso ya después de lo que sea, el tema lo único que está bueno es que es lo que va bajando Mauro, es la idea de que obviamente esto sea un mix entre jugadores de experiencia y jugadores de la cantera. Es el deseo más grande que uno tiene de trabajar abajo, desde como me pasó a mí el momento de formación y de jugador cuando me tocó, de jugador de fútbol, y que vayamos alineados de esa manera, y creo que va allí en base de todo eso, que somos, que es el futuro a un montón de situaciones, que es lo que le corresponde al club, ¿viste? Después para, para, por un montón de aspectos, ¿entendés? Tanto futbolístico como económico para el día de mañana. Sí, exactamente, por eso es que se está apostando a este proyecto de los juveniles, y vos que estás en los juveniles, ¿no? Que estás con los juveniles y que ahora estás con la primera, ¿cómo se trabaja respecto a eso, a ese pasaje, digamos, de pasar desde la reserva a la primera, y justamente en este momento tan delicado que estamos atravesando? ¿Cómo se tiene que trabajar sobre el jugador? Ayer en una, exacto, yo ayer en una nota grababa y hablaba, que acá nosotros, dice, vive tan rápido el mundo, bueno, en este país, la aceleración, la locura, ¿no? Se van los técnicos cada, en todos los clubes, fíjate que no pasa en San Lorenzo, se van los clubes, los técnicos en 10 fechas, 3 meses. Lo que uno no puede dejar, y no, obviamente que no se excusa, pero es una realidad, pero como todo pasa tan rápido, la vida, no podemos dejar de pasar que estuvimos un mes y medio, sin competencias en algún momento, en un caso de juveniles. Claro. Y después hubo, entre jugadores profesionales que se han ido, que se han ido del club, esto se ha, se ha subido chicos muy de golpe, en el cual hay chicos que no tenían ni 10 partidos, ni 15 partidos en reserva, y hoy están en primera y dándole la cara jugando. Claro, pero eso te decía, ¿cómo se trabaja en eso, no? Bueno, y eso es muy difícil, es muy difícil, entonces buscar resultados inmediatos, a un montón de situaciones, nosotros prácticamente tuvimos que cambiar todo en este año y medio, ahora que jugamos con el tema de reserva, un cambio generacional muy importante y muy grande. Entonces hay cosas que no sirven y no ayudan para nada, no hay que nada, bueno, en el club, personalmente, nosotros tocó en un momento con gente y cabezas buenas, cabezas duras, y cabezas que venían compitiendo, tocó ser bicampeones, y no te podés olvidar que en dos años atrás habían salido bicampeones estos pibes, que en el cual están algunos en primera y otros ya no están más en el club, y después de escuchar, enténdeme, notas o partidas, yo no sé quién o nada, yo no me meto porque no, pero me duele, realmente me duele. ¿Qué es lo que te duele? Manifestar, no, claro, manifestar un resultado de reserva, donde capaz que lo vieron o no lo vieron, fue la hora que se le ha dado televisado, la reserva no levanta cabeza, escuchá, no levanta cabeza, hay pibes 2004 que están jugando a titular, 2003 que están jugando a titular en reserva, contra jugadores de otros clubes, que te tocan categoría 98, y tienen 65 partidos, por no darte nombres, tengo para darte 10 nombres de equipos, 10 jugadores de equipo de cada uno, que llevan más de 60 partidos, y los chicos se enfrentan, que no tuvieron ninguna divisional, porque se perdió un año y medio de pandemia, y tuvieron que saltar de gota a reserva, y se encuentran con jugadores de 5 años más grandes, ¿entendés? Claro, claro, ¿viste? Y van todos en base al resultado, ahora si ganaste un acero, ganó, San Lorenzo, tomó un acero con la mano en el último minuto, y si no sirve de nada, tienen que volver a competir, a jugar, y tener partidos para ir afianzándose, las maduraciones, los chicos, como la vida, la mujer, a todo el mundo, a veces más rápido, otras veces más lento, y bueno, nada, entonces se viene una locura desde ese lado, yo lo que quiero es que tengan el tiempo de maduración, sostenido por los grandes, en primera, es la única manera de salir, si no es imposible. Perfecto, Diego, me quedo con esta última frase que dijiste, justamente de este proyecto, que se está llevando a cabo, de sostener a los jugadores de inferiores, respecto junto a los mayores, para encaminar todos juntos, y llegar al objetivo. Diego, te agradezco por tus minutos acá, en San Lorenzo TV, y te deseo lo mejor, de lo que te quede acá a fin de año, y de acá en adelante, porque vas a seguir en el club, así que lo mejor para vos, Diego. Dale, muchas gracias por todo, les mando un beso grande. Un beso, hasta luego. Así pasaba la palabra de Diego Monarris, ¿no? Bien, claro, haciendo un análisis de la actualidad, y justamente hablando de los chicos, de la reserva, de los chicos que, de los pibes, como decimos nosotros, que trabajan día a día junto a ellos, y que están hoy, en primera división, defendiendo a la camiseta azulana. Yo te prometí que hoy, hoy hacíamos el sorteo, de la pelota firmada por Néstor Ortigosa, así que, vamos a darle comienzo a este sorteo, que se hizo desear tanto, ¿no? Les pido disculpas, a las personas que, pobre, lo estuve tres semanas esperando este momento, pero finalmente llegó, así que, si la producción me acompaña, vamos a dar comienzo al sorteo, de la pelota firmada por Néstor Ortigosa. Loli, cuando vos quieras, ahí estamos poniendo los comentarios, esto es todo, todo verdadero, para que después nos anden diciendo cosas que no son. A ver, el ganador y la ganadora, en este momento va a ser, afortunado, Z7714. Z7714, así es el usuario de Instagram, recordemos que este sorteo se realizó, porque cumplió con las condiciones. ¿Es así, Loli? Sí, es así, me está diciendo que es así. Z7714, siga a San Lorenzo TV en Instagram, y también me sigue a mí, así que, te espero el próximo programa, acá, para llevarte la pelota de Néstor Ortigosa, que ya es tuya, te la vamos a guardar, y el próximo programa, te la voy a estar entregando, en vivo, acá, para vos, la pelota de Néstor Ortigosa, para que juegues el 25, o el picadito, o el fulbito, con tus amigos, o si la querés guardar de reliquia, te la dejamos, te la dejamos. Y hablando de fulbito, recordemos que se viene algo muy importante, no solamente para San Lorenzo, que juega el masculino el domingo, con Vélez, sino también con el femenino, y lo que juega el femenino, las santitas, las adoro, son una cosa increíble, y, ni más ni menos que, son el único equipo argentino, que van a disputar, la Copa Libertadores, que comienza, el 4 de noviembre, juegan ellas, contra el Corinthians, a las 5 y media, de la tarde, en Paraguay, así que, desde acá, chicas, les mandamos, todo nuestro apoyo, y todo nuestro aliento, y como ustedes saben, a pura gorra, el corazón, y a puro sentimiento, a su grana. Así les vamos por finalizado, este nuevo programa de San Lorenzo TV, yo te espero acá, el próximo martes, a las 20.30, por América Sport. Chau.